Cuando vengo al programa a jugar Soy feliz, soy feliz Porque ustedes se van a divertir Soy feliz, soy feliz Y así vamos a iniciar Soy feliz, soy feliz Empezamos el programa de la Casa de la Risa Con este coro monumental de los primos hermanos Zavala Muy bien maestra, nada más que por favor cuide su fa, ¿eh? ¿Su fa? ¿La nota fa? No, su faja que se le está cayendo Oiga, entonces son dos pastillas cada cinco horas ¡Hable bien! ¡Hable bien! La receta dice todo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ira, ira, ira! ¡Hable bien! ¡Hasta por esos hermanos del Zami! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Oye! ¡Yo así te conozco! ¡Claro que te conozco! ¡Sí, sí! ¡Hasta tuvimos un romance! ¡Claro que sí! ¡No te hagas, no te hagas! ¡En ese agasajo que me diste! ¡Me acuerdo perfectamente! ¡Porque fuiste el único que me dijiste! ¡Así mami! ¡Así dime vaquero! ¡Dime vaquero! ¡Así me decías! ¿No? ¡Y de ese agasajo tuvimos un hijo! ¡Sí, don Pascual! ¡Tuvimos un hijo! ¡No seas tú loco! ¿Qué te pasa? ¡Yo jamás en la vida lo había visto, don Pascual! ¡Se lo juro! Además, yo ni como, don Pascual, se lo prometo. ¡Sí, tengo! ¡Tengo un hijo tuyo! ¡Hijo mío! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Hijo, hijo! ¡Tenías que ser! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, don Pascual? ¿Ya vio? ¡Con ese sustote hasta el hipos le jitó! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me lo sé! ¡Eh, me lo sé! ¡Qué chupito! ¡Sobre qué barbaridad! Remedios caseros sabe uno, don Pascual. ¡Oiga! 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 ¡Oiga, don Pascual! ¡Ayúdeme! ¿Qué crees? ¿Qué? ¡Ando mal de la tripa! ¡Me siento así como... como aventada! ¡Como, como Buda! ¡Como de esas veces si nunca hubiese ido al baño! ¡Como con la cajuela llena! ¡Ja, ja, ja! ¡Como si fuera a explotar! ¡Aaah! ¡Picos, hombre! ¡Caramba! ¡Ups! ¡Safí zafado es perdonado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vio! ¡Hasta parece que me tragué un sapo! ¿Cierto? ¡Un sapo! ¡Sono hipopótamo! ¿Qué comiste, eh? ¡Pues lo único que me entra cuando me llega la cruda! ¿Qué? ¡No hablo de novios! ¡Hablo de pancita! ¿Con chile? ¡Ja, ja, ja! ¡Le dije que nada de hombres! ¡El menudo! ¡Que se picaba! ¡Ah, wow! ¡Dijo el perro! ¡Menudo! ¡Que no pica! ¡No es menudo! ¡Es menuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chiquito! ¿Qué tú tienes? ¡Es gastritis! ¿Eh? ¡A poco sí! ¡Toma! ¡Son pastillas solubles! ¡En agua! ¡Agua! ¡No pulque! ¡Tómate vos! ¡Qué bueno que me lo dijo! ¡Porque la otra vez las eché así al pulque! ¡Ja, ja, ja! Y parecía que me estaba tomando un esquimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, don Pascual! ¡Es usted un santo! ¡Una atalaya! ¡Una luz en el camino! ¡Uff! ¡No, hombre! ¡Caramba! ¡Ups! ¡Zafín Zafán es perdonado! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bueno de chacoteos, eh! ¡Ponte a trabajar! ¡Mira nada más la hora que es! ¡No trabajas nada! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Tranquilo, milión! ¡Tranquilo! ¿Por qué está rugiendo nada más? ¿Por qué anda de malas? ¡Que hoy no le dieron su mañanero! ¡Que hoy no acarunció al pachoncito! ¡Dígame! ¡Pláquenme! ¡Yo soy su mañanero! ¡Son cosas personales, hombre! ¡Son cosas que no te podes! ¡Suéltelo! ¡Yo soy aquí su amiga! ¡Soy su oído! ¡Échenlo, échenlo todo lo que tú! ¡Es que me acabo de separar, hombre! ¿De plano? ¡Sí! ¡Mira, descubrí cosas que no me gustaban! ¡Cosas falta de confianza! ¡No sé! ¡Qué bueno, qué bueno, mi don Pascual! ¡Yo no quería meter cizaña! ¡Pero su vieja es una cusca! ¿Qué? ¡Sí! ¡Así como lo oye! ¡Le pone el cuerno con cualquiera! ¡Mira, con el caniceno! ¡Con el panadero! ¡Con el lechero! ¡Bueno! ¡Hasta con el de la basura! ¡Pero qué bueno que se separó! ¡Pero yo me separé de mi socio, no de mi mujer! ¡No voy a hacer! ¡Me voy a hacer! ¡Chafín lo haces perdonadas! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! Pues sí, las porras. Y además iba a la universidad. A ver, a ver, ¿quién dijo esta frase célebre? ¿Cuál? Lorito, toca la marcha porque el coronel te lo mandó. ¿Quién lo dijo? Pericles. Vecino. A ver, ¿quién dijo la frase? Abren par de haces y como veo, doy. No sé. Pues descartes. A ver, ¿quién dijo la frase célebre? Vamos a corte comercial y regresamos. ¿Eh? ¿Quién le dijo? Pues yo. ¡Vamos! Ahora sí vamos a engañarnos de sus trípicas. ¡Uy, mira cómo la tiene! Yo creo que se la he estado jalando solo. Continuamos, continuamos. Miren, yo me siento ahorita mejor que Adán porque estoy con tres Evas. ¡Ah, no! Un chiste, un chiste. ¿Quién la quiere hacer de Eva? Yo, yo, yo. No, por características. Ustedes están en el paraíso también. Están en el paraíso. Sí, en el paraíso. Tú eres la manzana. ¡Ah, sí! ¿Verde o roja? Eh, no, 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 no. Ay, no, mejor Perón. Mejor Tejocote. Y Lupita... Sí, sí, ya sé. Me toca la serpiente. No, no te toca nada. No, tú eres el árbol, el bondoso. Ah, el árbol. Sí, sí, sí. Yo soy Adán. Eva, con las indumentarias, la hoja de parra la traemos aquí adentro. Entonces, al cielo, Adán. ¡Señor! ¿Por qué hiciste a Eva tan linda y tan hermosa? Para que te fijaras en ella. Ay, señor. Y esa figura escultural y ese atractivo y esa personalidad. ¿Por qué, señor? Para que te enamoraras de ella. Señor, ¿pero por qué la hiciste tan tonta? Para que se enamorara de ti. ¡No! ¡Adiós! Señorita. Señorita enfermera. ¡No me pese, don Pepe! Se me zafó la tripa del suelo. Ahorita se la arreglo. Nada más que primero le voy a poner el termómetro, ¿sí? ¿Cómo se ha sentido, don Pepe? Ay, pues la verdad muy mal. No, me duele mucho la herida. ¡Ay, está muy frío! ¿No le podría dar unas pastillas para el dolor? A ver, claro que sí. A ver, abra la boca. ¡Abra la boca! Otra vez. Mamita. Se me ha gustado. ¡Ay! Me he estado sintiendo muy molesto, señorita. Ay, pues no es para menos. La operación que se le practicó fue muy difícil. Pero afortunadamente todo sale muy bien. Tranquila. Ahora sí, vamos a encargarnos de su tripita. ¡Uy, mira cómo la tiene! Yo creo que se la ha estado jalando solo, ¿eh? Pues, ¿cómo no me la vaya a jalar solo? Nadie venía. Bueno, lo primero que necesitamos es que esté más grande. Sí. A ver. El tamaño perfecto, ahora sí. ¡Uy, está bien dura! ¡Sí me gusta! ¿Sí? Oye, pues ahora hay que meterla. A ver. ¿La ayudas? Claro. ¡Ay, cuidado con los pelos, señorita! ¡Pasa adentro, pasa adentro! ¡Eso! ¡Ay, ya está adentro! ¡Entró suavecito, suavecito! A ver, ¿muevas un poquito, don Pepe? Sí, ya. ¿Muevo los dedos? Sí, sí, sí. Eso, ahí está. ¿Cómo se siente ahora? ¡Ay, mucho mejor! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya sabes que si quieres parar la tripa nos tiene que llamar, don Pepe. ¡Ay, sí! Ya. Se los agradezco mucho. ¡Ay, bueno, pues vamos a ver, ¿cómo está adentro? ¿Dónde está? ¡Ay, aquí! ¿Dónde está, dónde está? Sí, me fue. ¿Dónde está? Me fue. Aquí lo tengo. Pues yo creo que ya se lo ha de haber bajado, ¿eh? Porque... ¡Mire, sí! Hace rato estaba muy caliente. Sí. Bueno, pues ya nos vamos, don Pepe. Sí, gracias. Oiga, señorita, tengo miedo de que al rato me duela la herida. Si es así, les podría pedir otras pastillitas para el dolor. Claro que sí, don Pepe, para eso estamos. Mire, en el momento que nos las pida, nosotros se las damos. Gracias. Mi vida, qué alegría me da verte. ¿Por qué me pegas, palzón? ¿Por qué me pegas? Ya se me da la gana. Y en este momento, nos vamos de este maldito hospital con esas enfermeras zorras malditas. ¡Pero se está en el bravo! ¡A la gana! ¡Por favor, se está en el bravo, maricón! ¡No me hagas esto! ¡Maricón, ¿qué eres? ¡Maricón! ¡Está en la casa! ¡Ya! ¡Ya vénsela! ¡Ya vénsela! ¡Ya vénsela! ¡Ya vénsela! ¡Dáquela! ¡Ay, Dios! ¡Ya vien! ¡Ya vien! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sacaron unas pastillas extraordinarias para bajar de peso. ¿Me digas? Sí, sí, para adelgazar. Son unas pastillas extraordinarias que tienes que tomarte 20 pastillas antes de desayunar, 25 antes de comer Y 30 antes de cenar Y claro, se te quita el apetito y adelgazas ¿Y cuáles son esas pastillas? Se llama adelgazadonite Mira, 20 de estas, 25 de la mañana No, Sergio, pues ¿cómo no vas a adelgazar con eso y se te quita el hambre? Pues sí, bueno No, es que estar gordo es un problema, Sergio Sí, sí, sí Para subirte al taxi, para bajarte del metro Bueno, hasta para morirse es un problema Ay, pues se mueren gordos, flacos, todos se mueren No, pero los gordos de repente no hay caja en donde quepan ellos El otro día se murió una gorda Mira, tuvieron que comprar la de la banda del recodo, la tambora Pero no nos dejaron enterrarla en ella Entonces tuvieron que cremarla, optaron por cremarla Sí, lo mejor El problema fue que al final salieron con la urna y los dolientes Ay, eso fue todo lo que quedó de mi tía Dice, no, atrás tenemos nueve latas de manteca Y continuamos, en medio para los penas, la casa de la risa Adán y Eva, ¿qué? ¿Tú sabes por qué Eva era la mujer más feliz del mundo? Porque estaba en el paraíso Porque no había esmo No Porque no había embotellamientos No, porque no tenía suegra ¡Continuamos! Oiga, padre Padre ¿Qué padre? ¿Qué? ¿Está molesto porque esta mañana no se le paró? Le pregunto por la paloma que todas las mañanas se le para en su ventana Pero hay un dios No, no la invoques, no la invoques Demasiado tarde Para que vean lo que es amar a Dios en tierra de indios Esto es para que se te acomode el salario mínimo que tienes en la cabeza como cerebro Andale, vete a barrer el atleta Ave María Purísima Sin pecado concebido, padre ¿Y qué te sucede ahora, Chabela? Andas como la muñeca fea ¿Cómo, padre? Llorando y temerosa de que alguien la vea Dime, ¿qué tienes? Acoso de haber participado en una demencial orgía de pecado y perdición Bajo la tutela de los principados y potestades de las tinieblas, padre A ver, a ver, a ver Cálmate, cuéntame ¿Qué hiciste ahora? Ya me encontraba ayer con las muchachas de la Santa Rodilla ensangrentada Ya sabí usted, las de siempre Ah, sí Azucetita Baldominos Maribelita Uribe Martirio Pantoja Sí ¿Y? ¿Y yo, padre? No Pregunto ¿Y? ¿Y qué pasó? Pues empezó la Maribelita con sus cosas Ay, no, muchachos Vamos a ver ¿Quién las tiene más grandes? Y la que gane viste al fantonillo de Atocha A ver, a ver, sé de curioso ¿Y tenían más grandes qué? Ay, padre ¿Qué pregunta? Pues el orgullo de la mujer Lo que le acaricia el hombre A la esposa o a la novia Y se pusieron a echar competencias A ver, ¿quién las tenía más grandes? Sí, ¿usted cree, padre? A mí no se me hizo correcto Pues por supuesto que no Hiciste muy bien en poner orden Y en hacer prevalecer lo correcto y lo ético Pues yo, ¿cómo? Pues con el muñón que me cargo, pues cuando iba a ganar ¿Chabela? Pues es que así pasó Padre, no se enoje Bueno, ¿y quién ganó? Pues mire, la cosa estaba Entre Chuchenita Baldovinos Y Maribelita Uribe La Azucena las tiene enormes Pero bien grasosa Se ve que no se las lava bien Ay, ay, ay Ay, madre, si las tiene ¿Por qué me pegaba? Y todavía lo preguntas Bestia apocalíptica Apocalíptica Ya te he dicho miles de veces Que no entras en detalles No los pido ni los necesito Oye, oye Y Maribelita ¿Cómo las tienes? Cosas brillantes Gordas Gordas ¿Qué hundido? Yo me explico eso porque fíjese que Anacleto se la pasa acariciándose ¿Anacleto? ¿Mi monaguillo? Sí No sabía Oye Al otro día Y a Maribelita se las arranca Se las mete a la boca Se las jalaba Se las mordía Hombre Qué horror Qué horror Anacleto Qué vergüenza Qué canalla ¿Qué horror? Pues le encanta, ¿eh? Le encanta Hostia Sí Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles canalla Padre No es para tanto, padre No, no ¿No se le hace que se le pasó la mano? Sí A muchas muchachas les gusta que les acaricien las trenzas, padre ¿Todo este tiempo has estado hablando de un par de trenzas? Pues sí, padre ¿Usted qué me entendió? Ay, muy grandísima cristiana Acariciar trenzas no es pecado, Chabela No es pecado Ay, padre Qué bueno que hable con ustedes Un balsa Una talaya Una luz Ya, ya, ya Márchate, márchate, Chabela Señor ¿Por qué seré tan mal pensado? Hasta yo se las he agarrado Y si las tienes cebozas, ¿verdad, Ana Cleo? Tú también Tú sabes qué le dijo Eva a Adán al día siguiente de su luna de miel No, no, no ¿Qué le dijo? A que no puedes comerte solo una Oye, Sergio Pero, ¿tú sabes cuál es la fruta del pecado original? Ay, la manzana No ¿Qué? ¿El melocotón? No, tampoco ¿Qué lo cambiaron? El pepino El pepino ni siquiera es fruta, Sergio ¿Cuál fue entonces? El miembrillo Membrillo No, miembrillo Pues así me dijeron que se llamaba No llegas casi ya Continuamos Oye, ¿y qué tal están estas dos primitas que vas a conectar hoy? Pues mira, no es tan mal, pero son raras Yo diría que locas ¿Cómo locas? Pues es que son demasiado buena onda Pues qué bien, mejor No, 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 no sabes lo que dices Es que son demasiado Demasiado exageradas Enfermizamente buena onda Es más Son como Jordi Rosado en Big Brother Ya sabes Todo es positivo, maravilloso Todo el tiempo están felices Eufóricas, animadas Gritando, bailando, cantando La verdad es que hartan ¡Hartan! No puede ser tan malo ¿No? Ya lo verás Hola ¿Qué tal? Hola Él es mi amigo Pedro Hola Yo soy en Euphoria y en Junda ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien y de buenas Oye Jundia ¿Y por qué vienes cojeando? ¡Ay! ¡Lo notaste! ¡Lo notaste! Sí Efectivamente Mira, vengo cojeando Mira, lo que pasa es que veníamos caminando ¿Y qué creen? Pues que a mi Primix en Jundia Se le atoró un tacón en la foladera Y pues, ¿qué creen? Que quedó atrapada En los setentas ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Y qué creen? Efectivamente, se me rompió mi tacón Miren No, qué contrariedad ¡Ay no! Pero si estábamos muertes de la rilla ¿Verdad Primix? Sí, Primix Y entonces que mi Primix en Foria Me está tratando de ayudar a sacar al tacón ¿Y qué creen? Que se va de boca y bola Me juro Sí Bueno, sí estuvo comiquísimo ¡Viva! 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 Oye, Foria ¿Y estás bien? Sí, claro Ay, sí, no me pasó nada Mira Oye, oye Eso se ve muy mal ¿O quién es un doctor? Ay, no Para nada Ay, no, si esto no es nada A mi Primix le fue mucho peor Ay, pero sí eres de la más chistosa, Primix ¿Qué te pasó, ella? Ay, es que Es que estuvo buenísimo Es que al sacar el tacón Yo también me fui de cara contra el piso ¿Y qué creen? ¿Qué? Que me rompí la nariz, miren ¡Qué chistoso, ¿no? Oye, estás perdiendo sangre por la nariz Ay, sí, pero no importa Tengo más Sí Mira, yo creo que todo esto que nos ha pasado Solo indica que nos espera una ¡Súper noche de palos! Oye, sí están bien locas Te lo dije ¡Pues huyamos! ¡Pues huyamos! ¡Oh, Primix! ¡Se fueron! ¡Ay, me hiciste! Señoritas, la cuenta de los señores ¡Ay, no! ¿Se ganó con su cuenta? Eso solo indica que nos espera una ¡Súper noche de palos! ¡Woo! ¡Apunto! 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 ¡Juntos! Terminó el programa de hoy ¡Triste estoy! ¡Triste estoy! ¡Pues la brisa su casa cerró! ¡Triste estoy! ¡Triste estoy! ¡Y así terminamos! ¡Nos vemos la semana próxima! ¡Aquí! ¡En la Casa de la Vida! ¡En la Casa de la Vida! Gracias por ver el video.